Con mariachi, así lo pidió mi madre Con gusto entregó al eterno La vida es mi solarte Decía mi madre sonriendo Y mi unión ya está cumplida Si el tiempo acorda mis pasos Ahora te quiero más vida Lleva los míos reunidos Que me desvines peninas Que me remuelven alegres Como hoy te desvina Se pidió mariachi Con todo conocimiento Viví feliz en la tierra Y muy menos lo siento Ayer le dejó mi recuerdo La alegría y los es grandeza Aprendí algo aquí en la tierra Mis hijos ven y regresan Yo no quiero que le lloren Vivan sus vidas en calma El luto se lleva adentro Y se sepulca en el área